¿Por qué a veces sé cruzando ríos en las noches de diciembre? ¿Por qué no sé de dónde han salido toda una vida sin verte? Pide cena para dos Fui a donde se envían los desvíos Decidido a probar suerte ¿Por qué a cuando sé juntando ríos? Se hace fuerte la corriente Te vas hasta luego y yo Te voy por eso me tomo en las piedras mirándote hasta el mediodía Si me acompañas no tengo por eso ni hambre ni frío ni miedo ni sueño Diré por eso tumbada en la hierba mirándote hasta el mediodía No tengas si estoy contigo ni hambre ni frío ni miedo ni sueño Cántame la de que el camino pasa por torre La de que en el salón había velas para ver Cántame la de pasión que estuve bailando ayer Cántame la de pasión que estuve bailando ayer Si me acompañas no tengo por eso ni hambre ni frío ni miedo ni sueño Diré por eso tumbada en la hierba mirándote hasta el mediodía No tengas si estoy contigo ni hambre ni sueño No tengas si estoy contigo ni hambre ni frío ni miedo ni sueño Cántame la de pasión que estuve bailando ayer Cántame la de que el camino pasa por torre La de que en el salón había velas para ver Cántame la de lira, cántame la de tal vez Cántame la de pasión que estuve bailando ayer Yendo hacia tu habitación